Música Listo, acá estamos Oh, me cago en la... Superestimulante se ha agotado Bueno, ya estamos aquí Donde carajo está el cadáver de la mierda Lo tenemos que buscar Que esa era nuestra prioridad Miren como me queda la machine Mierda Veamos Busquemos el indicador Vamos a seguirlo Es acá adentro Por ahí no puedo entrar No sé si voy a ayudar a los que están acá Mi prioridad era esta Es encontrarme sobrevivientes acá Que encima me piden ayuda Es raro, no sé Encima después que me lanzaron misiles Me piden ayuda Así que mierda le voy a ayudar Quizás a Raquel le ayude A ver qué quiere de mí Dependiendo de lo que guira Se lo entrego a... Eh, ¿dónde carajo, eh? Por allá Pero tengo que salir Debo salir de la base Debo salir de la base ¿Y tú? Boomer No sé cómo sobreviviste al bombardeo Es increíble Vos, hijo de puta Guardián Boomer Aún no puedo creer Cómo te las apañaste Para atravesar esa barrera De artillería Esto, ahora bien Ahora les abrí la puerta Y voy a decirle a los de RNC Que están todos acá Y que vengan y nos maten A ver ¿Dónde está el cadáver Que estoy buscando? Por acá Habrán muerto con el bombardeo De los Boomer Habrán querido venir acá A investigar ¿Dónde está? Eh, me lo pasé Acá está Eh, mierda ¿Cómo que no? Bueno, cinta de misión Entrega al Elder Bueno, ahora tenemos que volver Y ya Pero vamos a hablar con Raquel primero A ver qué nos dice Y a lo demás No sé Voy a hacer las misiones de acá La verdad Si las hago Me retrasaría más En el DLC Quizás si me acuerdo Las haría una vez Que vuelva Del DLC Todavía tenemos que hacer La misión de De las banderas De nuestras cagadas Que voy a ir a hacer esa Antes de irme A donde estaba El Elder ¿Dónde está Raquel? No sé ¿Dónde mierda Se habrá metido? No un avión Mierda Esa Raquel creo No ¿Y tú? Señora Gashos Oh, tienes a Gashos Glorioso En el ejército De este hombre Eh El ejército Es de una mujer ¿Eh? Raquel Las instrucciones De la madre Perla Son claras Puedes moverte Por Nelis Libremente Los observadores De artillería Tienen órdenes De no dispararte Son privilegios Extraordinarios No abuses De ellos La madre Perla Dijo que tenías Un problema Con unos bichos ¿No? Eh, nadie No, claro Si lo consigo Serás la primera Lo único que necesito Es un pretexto ¿Qué quieres salvaje? Dime salvaje Salvaje en el camas Abreviendo Perdimos la corriente Hace unos días Porque unas hormigas Gigantes hicieron Un túnel Hasta la sala De generadores Y pusieron allí Un nido Encabecé un equipo Para exterminarlas Pero eran Demasiadas Tuvimos dos muertos Y tres heridos Personalmente Creo que esto Le viene grande A un salvaje Como tú Pero si quieres Matar a esas hormigas Y restablecer la corriente Allá tú Gloria Aunque sé perfectamente Que lo que quieres Es decir De mí Gracias Pero hay otra manera Más fácil Bastante más fácil De suciarse ¿Un salvaje A quien le dan miedo Los bichos? No me lo creo Otra cosa más Las hormigas Tienen que estar Alimentándose De la pólvora De esas municiones O algo así Explotaban Al contacto Con el lanzallamas Uno de nosotros Usó una pistola Láser Y lo mismo Las balas Bueno Menudo que no Usó nada Láser Excepto Sonido Ya ve El generador De el deli Sí Bueno Esto lo vamos a hacer Luego A la mierda Opcional Él podría tener Sí Vamos a esas misiones No sé Cuando vuelvo Del deli Si es que las hago Ahora no tengo idea Primero vamos A donde están El campamento Golf ¿Qué es esto? Paladín Te acompaño Una escolta Para investigar La base militar Del noroeste En busca De los materiales Que necesitamos Nos ha llegado Informe De que los ocupantes Actuales Son muy territoriales Pero es poco probable Que dispongan De armas Que sean de utilidad Contra nuestra madura El nivel Sí El nivel de peligro Es mínimo Pobre Lucio Mierda No quedó Ni la cabeza Del pobre tipo Ah Vamos Primero vamos A la casucha De Raúl Así que bueno Voy a cortar Hasta estar cerca De la casucha De Raúl Para no grabar De más Y después De ahí Nos vamos Hasta el Campamento Golf A terminar La misión Esa Y de ahí Nos vamos Al bunker Así que corto No me jodas Que mierda Es esto No me digas Que este es el túnel Que me dijo La hormiga Puerto Train Tunnel Ah no Mierda Está re bloqueado Bueno Entonces Tendré que darle Una vuelta A la puta madre Por acá No puedo subir Creo No Bueno Me cago Voy a tardar un huevo Pero tendré que darle Toda la vuelta Así que bueno Corto Sí Por supuesto Se puede cuidar De ella Holy Shit Eh Me dio Su rifle Eh Mierda Ítems Arma Beauty Se llama ¿Cuánto daño hace? No mucho Mierda Le puedo dar Otra arma Eh No tiene nada Munición Bueno Bueno Al menos Yo no tengo munición ¿Cómo te ves? Eh Bueno Eh Voy a tratar De darle Un arma Arma Beauty Eh Te di Te di el arma Te di el arma Te di el arma ¿Por qué no? Agarraste el arma Me cago Voy a volar un minuto Tomá Te la devuelvo Bueno solamente esa arma Puedo usar por eso Me cago Ya dejaste de cantar Ese collarcito Bueno acá estamos Cazucha de Raúl Tardes más de lo que creí Porque por el camino Me quedé Hablando con Willow Cuarta Hogar de Raúl Raúl Cuánto tiempo Que vivís En un lugar De mierda Boludo ¿Me puedo reparar una cosa? Oh shit Eh Todo por tres O sea Repárame tú No lo uso Me lo uso Granada No lo tengo Nada más Una bolsa Bolsa Estimulante Ahí está No vamos Bueno entonces ahora Ya no tengo nada Que hacer por aquí Me voy Ahí está el El campamento golf Y ya Así que bueno Corto Bueno acá estamos de vuelta En el campamento golf Tenemos que hablar con La mujer esa No me acuerdo Como se llamaba Acá está No vas a cometer Ninguna locura Bueno si tú lo dices A ver Ahora tiene que funcionar Tiene que funcionar Ahora Si no funciona Me cago Porque tengo Bastante explosivo ¿Dónde está el lago? El sol No es donde se metió Uh Se está por seis de noche Vamos Que le dispara al piso Vamos a guardar acá Por si nos mata una granada Soño ¿Cómo te ves con eso? ¿Cómo te ves con eso? Me cago en el ¿Ya llegaron? Listo Cartucho De acuerdo Tenemos las granadas de mentira Y el recorrido está listo La granada de mentira Estamos preparados Ojo de puta Que granada y mentira Listo De acuerdo Es fácil Uno Dos Tres ¿Y se te ocurre Tirarla como si fuera Una pelota de béisbol Lanzar al aire Ya sabes Haciendo un arco Un arco Entendido Recta no En parábola Chicos ¡Ay! ¡Me cago en la! ¡Eh! ¡Eh! La puta Acá está LOL Bueno Acá estamos En un tiempo Bastante raro Miren como está el cielo Acabo de pasar A la mierda Bueno se viene una tormenta Me tengo que refugiar En un bunker ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Lo efecto que tiene Apenas cargué La partida Y vine acá Se me trabó el juego Y se me cerró Tuve que abrirlo de vuelta Eh No sé cuál Pum Creo Me tengo que meter Creo en el de acá La misión fracasó La tendré que hacer Cuando vuelva A TLC Si es que subo de nivel Para poder agregar Más habilidad Explosivo Necesito 45 Así que bueno Se cago todo La misión De Esa que encontramos Allá Con los boomers Lo que tiene que hacer Después de volver De DLC Si es que me dan ganas No sé Ahora Vendré acá Entregaré la misión Esta Veré si me dan Otra misión A ver si la hago ahora O me voy directo Al DLC No sé No sé qué DLC Voy a hacer todavía No voy a grabar Mucho el DLC Porque ya como dije Si está en inglés No voy a grabar mucho Si está en español Puede que sí Si está en inglés Que es lo más probable Voy a grabar un poco Y después veo a ver Si busco una traducción En español Para el DLC O algo así No sé Y si está en inglés El DLC Significa que todos los DLC Están en inglés Con lo cual Tengo que buscar Una traducción Para todos los DLC O expansiones Como se llama ¿Dónde garajo está El tipo este? No sé Por acá Elder Ya está Ah, ya estás de vuelta ¿Has encontrado A las patrullas perdidas O querías hablar Se ve que eso se lo sientas? Entonces Estaban todos muertos Supongo que no Me sorprende En la superficie Tenemos algunos amigos Pero también muchos amigos Pero volvamos al tema Que nos ocupa Cuando envié esas patrullas También mandé A tres caballeros En misiones de exploración Al ver que las patrullas No volvían Nos imaginamos lo peor Y enviamos un comunicado A los exploradores Para que permanecieran Quietos y en silencio Quiero que contactes Con ellos Para que te informen De todo Al igual que las patrullas Tienen dispositivos Que te permitirán localizarlos Cuando los encuentres Diles que eres Mi representante Y pregúntales Si los osos Siguen de caza Los osos De esa forma Conseguirás que hablen contigo Vuelve cuando te hayan informado Debidamente de todo ¿Los osos no son Lo de la RNC Por la bandera? Si, creo que si Nipton Forlorn Hope Y esa metralleta Pareciera que tengo eso Bueno Entonces Me voy a tener que ir Le damos guardar Misiones ¿Qué es esto? Solución de ensayada Misiones Me parece que hay un panda Acá lo ven En el fondo Oscura Reúnete con los exploradores De la hermandad Cerca de la hermandad Y me tengo que reunir con Tres Esto lo voy a hacer después Volaré Ayuda a los boomers Esto no lo voy a hacer Todavía Converse a Mac para que respete El pelotón Bueno, esto lo alpedo Lo hago después Cuando vuelvo Esto lo voy a hacer Un día Esto también Después cuando pase el coso Ok Lleva a Ada A la chatarrería De Gibson En Novak Ah, pero eso Necesito componente Cierto Bueno, acá tenemos Los DLC Midnight Investiga The Midnight Showing Puta madre Que lo paré Ahora vuelvo Eh, acá estamos Eh El cagazo Que me acabo de dar Hace un rato La puta madre Sentí una corriente De viento Y de repente Un pum Escucho ir a la puerta De mierda Que se cerró Pero sentí No sé Como un viento Que me pasó por la espalda Y era un frío De repente Escucho el ruido Me cagué todo A ver Happy trails Happy preferencia Cierra madre La madre La madre perla Cierra madre Invitación Happy trail Find the happy trail Caravana Travel the canyon Este Pero Prim Travel to the canyon Worker Prim And enter The divide Creo que es El que voy a hacer The reunion Data Abound Sip Canyon S Acá no puedo irme No me cago Bueno Salgo de acá Y voy hasta allá Y vamos a ver Si no podemos hacer Ese DLC Si no puedo hacer Ese DLC Me voy a ir hasta otro DLC Si no puedo hacer Otro DLC Me voy a ir hasta el otro DLC Así hasta que Un DLC Vamos a hacer Y me perdí Vino a cualquier lado La puta más del corte Bueno Acá estamos Este vendría a ser El intento 2 De DLC En el En lo que va Del let's play No sé ni por qué parte Vamos ya Del let's play Pero bueno Tuve que desactivar El mod de mierda De nevadas calles A las cosas Porque cada vez que cargaba Un lugar Aparecía una tormenta No sé qué mierda Me trababa todo el juego Y me lo mandaba a la mierda Se me cerraba Son tiros Son tiros Ayúdame ¿Cómo que ayúdame? Fatal A lo mejor ¿De dónde vieron los tiros? De allá hay fuego ahí Zombi Zombi Listo la mierda Has conseguido karma Ojo Conseguí karma Por matrón a un bicho Más zombies Y ahora se parece Le subí un remolino Vení Uh Le voló toda la cabeza Seguro que escuché tiros Pero ¿De dónde? Alguien disparó ¿Por qué hay tantos bichos acá? Oh Mierda Una moto Prendida a fuego Eh Hay una escara ahí No jodas ¿Qué es eso? Ah no Hay un botiquín acá Pero esto te ha prendido fuego Me va a quemar creo Ah un firme No jodete Que mierda No sé dónde habrán venido los tiros No puedo subir ahí Por acá El DLC queda por allá Pero quiero ver qué hay acá ¿Qué cae? Eh Eh ¿Qué? Radiación Eh Mierda No cae de la antena Como si hubiera alguien acá Pero ¿Qué es esto? No caiga juego Es un puto río De radiación Y hay un bicho Y hay algo Es una casa Quiero ver qué es Quiero ver qué es Mi instinto me llama Porque ese se está alejando O qué onda Se está alejando ese Creo que era de las montañas De las montañas mezquite Mosquito Porque decía Eh Se está yendo ese zombie En vez de atacarme se va Es una cegadora La puta madre Ay no Eh Eh Sí ¿Podría hacerle algo? No le hago una mierda No le hago una mierda Me cago Ayuda Carga 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 Listo Le hicieron miedo No tiene nada Toda el agua Estoy radiada ¿Cómo sube la radiación? Me cago ¿Qué es esto? Una zeta radioactiva Puerta A Hell's Motel Después de acá No va a moldear ese Pero no se que hay acá Hello Eh Mierda Doctor Rod Agua Irradiada Mierda Porque hay un doctor Muerto Lo mató el Rod Supongo Creí que era una cabeza Esa mierda No hay nada No hay nada Quítate yo No hay nada No hay nada Maletín No hay nada Mil De reparación Diario de medicina interna De ese Un sombrero El sombrero Ítem Atuendo La vera Mierda La vera Mierda Mierda Pero quien lo mató Pero quien lo mató Es la idea Es raro esto No hay No hay ningún terminal No hay nada Mierda Bueno Me voy Estamos yéndonos No sé por qué está esto Ni por qué estará el doctor ahí Vino bien acá en la punta De la nada Es raro Debería de haber una nota Por ahí Algún archivo de audio Algún terminal Algo Pero no encontré nada Así a simple vista Y esto está raro Está lleno de radiación Mierda Nunca había visto Un lago así Tan irradiado Oye ¿Qué pasó con los demás? Siganme Creí que Creí que Verónica era un zombie Con lo rojo que era Mierda Bueno Vamos a tomar algo Para la radiación Porque tengo la radiación Muy alta Radiación Eh Broadway 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 Guardamos Y ahora sí Vamos a tener que meterte Allí en el DLC Ojalá que funcione Y ojalá que esté en español La verdad Pero O al menos con subtítulos De momento No sé Me lo banco Aunque sea que esté con subtítulos Con un árbol ¿Qué es un árbol? ¿Me quitó la miel? ¿Qué hay ahí? ¿Se puede subir? No hay nada Me cago Es raro encontrar un árbol En Con tantas hojas Bueno Ahí también hay árboles Pero No sé ¿Dónde carajo es? ¿Ahí arriba o allá? Nunca Hice los DLC Así Y no tengo ni idea Dónde es Eh ¿Qué? ¿Un lobo? ¿Qué es eso? Coyote Me alegro de que haya Me encanta El revolver Mierda Le arranqué la cabeza Eh Ouch No Verónica los puños Va Mierda Dale Córrelo Córrelo Lo malo de esta arma Es que mientras que está cargando No No podés disparar Ni cambiar de arma Ni nada Un camión Ya estamos llegando Creo Eh Enemigo Enemigos Eh Si Adiós 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 Adiós